En mis manos tengo este control que compré en un lote de cosas destruidas Por lo cual su apariencia es bastante cuestionable, sinceramente está del asco Sin embargo, creo que todos en casa tenemos un control con estas características Ya sea por detalles de uso, por caídas o que nos lo aventó nuestra novia tóxica en la cara Pueden pasar muchas cosas Pero el día de hoy yo te vengo a enseñar a darle una segunda vida a nuestro control o consola Que tenga este tipo de detalles Si quieres saber como darle una segunda vida a tu control Quédate conmigo que enseguida comenzamos Los materiales necesarios para personalizar nuestro control son los siguientes Un desarmador Torx T8 Que es la medida exacta para los controles de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series Para cualquiera que quieras personalizar si quieres de otra plataforma Investiga cuál es su desarmador Para quitar todos los detalles estéticos como rayones y golpes Ocuparemos lijas de agua en números ascendentes Es decir, de lijas gruesas a lijas delgadas Yo empecé por la lija del 80 Después me fui por la de 150 Luego 220, 320 Para finalizar con la lija del 400 Esta última lija es muy pero que muy delgada La cual nos ayudará a dejar un terminado bastante premium Ustedes pueden ocupar, no sé, dos lijas, tres lijas, da igual Esto ya dependerá de las condiciones en las que se encuentre su control En mi caso mi control estaba del asco Así que sí, tuve que ocupar estas cinco lijas Lo siguiente es opcional Pero si lo quieren comprar se los dejo Es rezanador de plástico para autos Es algo caro y por eso es opcional Esto lo ocuparé porque el control tenía como cuchillazos Tenía cosas que perforaban el plástico Y ya se veía del otro lado Así que con la lija no iba a arreglar estos desperfectos Pero si tu control simplemente tiene rasguños Con la lija vas a quitar todos estos detalles Así que como tal si tu pieza no está rota Es completamente innecesario el rezanador de plásticos Lo siguiente es el primer que necesitaremos En este caso yo lo ocuparé de color gris Para los que no entiendan que es el primer Es como la primera capa para que se adhiera mejor la pintura Pero tenemos que elegir el color en base a nuestro diseño Si queremos pintar nuestro color verde Yo elegiría el primer blanco Pero como no había primer blanco Terminamos ocupando el primer gris Le dio una tonalidad fuerte Pero estuvo bien el resultado Ya depende de su diseño elijan el primer Lo siguiente sería la pintura que vamos a utilizar Y en este caso yo utilizaré pintura verde Y por casi último Probablemente lo más caro de todo el video Y son los plumones Posca En este caso yo decidí comprar los originales Porque voy a grabar más videos Y posiblemente rindan un poco mejor Pero he visto opiniones acerca de los plumones tipo Posca Que venden en todos lados Son imitaciones pero no dejan de ser buenos Así que si en este caso quieren una opción más económica Yo les recomiendo buscar varias opciones Igual si ustedes saben manejar otro tipo de pintura Como acrílica u otra Pueden utilizarlo Ya depende de su habilidad para manejarla Lo siguiente es el transparente Este transparente es para sellar el resultado Si nosotros no lo sellamos Tardo o temprano se va a empezar a despintar Y dar un feo acabado Esto nos va a hacer un parote Lo último es saber dibujar Yo como no sé Aquí como pueden ver está mi novia Y ella me va a ayudar en base a dibujar todos los diseños Si ustedes están igual de tontos como yo para dibujar Búsquense no sé a su hermana, a su amiga, a su mamá Si saben dibujar la neta les harían un paro En este caso mi novia me va a ayudar Y ella va a ser la que se va a encargar de todos los diseños Ahora ya sabiendo los materiales Continuamos con el video ¿Estás cansado de ser un cineskin común y corriente por no tener plata? Pues chécate este consejo En Venomo Podremos hacer trading e invertir inteligentemente Lo único que necesitamos es ser mayores de edad Porque esto siempre implica ciertos riesgos Y si estás medio wey no te preocupes En la descripción de este video te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Y si quieres más consejos para invertir siga En sus redes sociales porque suelen dar mucha información y dar algunos regalitos Sin más que decir continuemos con el video Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el control En este caso yo tengo un control de Xbox Series S Pero el desmontaje es exactamente igual que todos los controles de Xbox One Así que por ahí no hay tanto problema Ya depende a su control si es de Play 5, Play 4 o 360 Yo les recomiendo ver un video especializado del desmontaje Aunque ningún desmontaje es difícil en cuanto a controles Así que yo les recomiendo investigar un poco y no van a tener ningún problema En este caso como ya tengo algo de práctica desmontando Ya no tuve que ver ningún video Y algo como un consejo Recuerden quitarle todas las piezas metálicas al control En este caso los controles de One y Series Tienen esta pestañita que es como... ¿De las baterías? Si la tenemos que quitar más que nada Porque va a entrar con contacto con agua Por lo mismo de las lijas de agua Y no queremos que se nos oxiden nuestras piezas Así que qué mejor que quitarlas No les quita nada Esto es opcional Pero si ya lo compraron Ahora sigue el rezanador de plástico Si quieren saltense este paso Aunque no va a durar mucho Ya depende como actual de ustedes Pero el mío simplemente se tienen que mezclar las dos pastas que trae Al mezclar las dos pastas simplemente tenemos que esperar unos cuantos minutitos Y ya tendremos todo listo para rezanar plástico Simplemente lo aplicamos en donde hayan arañazos y cosas que queramos restaurar En este caso lo apliqué en varias partes del control Que ya le vi algunos detallitos Pero pues ahí está Ahora como pueden observar ya se ve bastante bien Y se ve bien el acabado Ahora si va el proceso de lijado En cuanto a este proceso mi estrategia es con la lija más gruesa que tengan En mi caso yo tengo la de 80 Quitar todos los golpes fuertes Es decir golpes, arañazos, rasguños Todo lo que sea notable Y en mi caso lo que era la pasta esta que usé de rezanador Recuerden lijar en círculos Porque esto no nos va a dejar detalles en el acabado final Una vez desaparezcan todos estos detalles Hay que bajar el grosor de la lija En mi caso la baja a 150 Y así la va bajando de poco a poquito Como vayan quitando detalles Dedíquenle otro rato a otro número de lija Hasta que lleguen a la más delgada que tengan En este caso la lija de 400 Con esta lija dedíquenle mucho más tiempo que con todas las demás Ya que va a ser el acabado final que va a tener nuestro control Y si le empiezan a ver detalles Bajen un poquito la lija y vuelvan a regresar a la de 400 Y ahí van alternando Como ustedes vayan viendo como está el control Como consejo les diría que ustedes no paren el lijado hasta que el control parezca como piel de bebé Que se sienta así Es básicamente la textura que uno siente al dejar algo bien pero que bien lijado Una vez bien lijado toca aplicar el primer El cual se debe agitar de 1 a 2 minutos antes de cualquier aplicación Y esto no solo para el primer banda Para cualquier tipo de spray ya sea el transparente, la pintura o el mismo primer Les recomiendo agitarlo 1 o 2 minutos aproximadamente antes de ocuparlo En este caso del primer solo voy a aplicar una capa Ya que no quiero tantas capas de pintura y demás Así que solo una capa Yo les recomiendo esta capa de primer dejarla secar de 5 a 10 minutos aproximadamente Una vez ya se completamente seca esa capa de primer Toca aplicar el color El cual en este caso voy a aplicar 3 capas Ustedes como vayan viendo su terminado son las capas que le van a dar Ya depende como ustedes lo vean mejor Y obviamente también recuerden agitar el aerosol de la pintura Como les digo agítenlo muy bien y verán el resultado Yo antes no agitaba y la neta pues si se nota bastante Así que les recomiendo tomar estos consejos en cuenta Una vez finalizadas todas nuestras capas Toca el proceso más tardado Y es esperar a que seque Sé que se llama secado rápido y así Pero no quiere decir que va a secar en 5 minutos Como nosotros vamos todavía a pintar encima de esta pintura Tendremos que esperar a que esté muy pero que muy fresco Así que yo les recomiendo dejar de 2 a 3 días este proceso de secado Como ustedes vayan viendo y tanteando su pieza si ya está completamente seca Ya dependerán cosas como la temperatura, el calor, todo lo que esté ahí Influirá en el secado y ustedes irán viendo si ya está seco o todavía le falta Yo en este caso por cuestiones de tiempo que no tuve tiempo para dedicarle tanto a este video Tuve que dejarlo como una semana aproximadamente en este proceso Y si cuando ya lo toqué estaba completamente seco y ya podemos seguir con el siguiente paso Que es el pintado Como consejo primordial les digo que primero hagan un borrador Como en el que están viendo ahí en el monitor En este caso yo había grabado todo el proceso en el Camtasia Pero se me perdió como hice esa imagen en Photoshop Pero pues me descargué algunas imágenes y termina siendo este diseño Y pues en eso se basó mi novia para hacer el borrador en el control con lápiz En silla se puso a hacer todo con lápiz Y ya después de eso empezó a rellenar con los plumones Como los plumones posca no tienen una gran variación de colores Y además de que son extremadamente caros para comprar más colores Tuvimos que hacer combinaciones extra En algunos recipientes pusimos un poco de la tinta La mezclamos Ahí investigamos un poco de que se mezcla con que para hacer otro color Y gracias a eso tenemos diferentes gamas de colores sin invertir mucho dinero Y el terminado no se nota mucho la diferencia O sea en cuanto a calidad Igual los plumones posca tienen su proceso de secado No todo podía ser tan bello Entre cada capa que teníamos que dar de ciertos colores Teníamos que esperar como 30 segundos, un minutico Depende de como estaba el asunto Queríamos igual hacer lo verde que pueden ver en el control Pero no teníamos tantas variaciones de color verde Como se pudieron hacer con el café y otros colores En si el verde estaba un poco más complicado Y por eso decidimos dejar este diseño No se ustedes que les parezca En si a mi me parece muy pero que muy buena Ya solo le tuvo que dar algunos detalles En si como los contornos Algunos detallitos extra Como corregir algunos cuadros Y así fue todo lo que se tuvo que hacer Para terminar con el proceso final Que es el transparente El transparente es el sellador de todo Si nosotros lo dejáramos sin transparente Sería muy incómodo utilizar el control Además de que se ensuciaría muy rápido Nos pintaríamos incluso los dedos Por estar agarrando la pintura Ya es un control Es un uso rudo Así que obviamente lo tenemos que sellar Y quiero que vean Tremendo acabado Lo acabamos de dar Este es el diseño final No se ustedes ¿Se parece al que estaba en el monitor? ¿O no se parece? Yo digo que si se parece bastante Pero este ha sido el primer control Que hemos hecho Díganme algo Para ser el primero ¿Les gusta? ¿No les gusta? Quiero escuchar sus opiniones sinceras Aquí abajito en la caja de comentarios Ya que planeamos hacer algunas consolas O hacer algunos tuneos Que estén bastante buenos Y obviamente escuchar recomendaciones De los expertos Nos va a ayudar bastante Si te dedicas tú a pintar Y eso y nos puedes ayudar A ir dándonos algunos datos La neta nos ayudarías demasiado Quiero escuchar su opinión Aquí abajito en la caja de comentarios Y bueno Yo soy Xpector Y que es el dios de esta basura Y el día de hoy Hemos tuneado un control De Xbox Series Si quieres más videos de estos Coméntalo aquí abajito Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!